Yo soy testigo del poder de Dios Con los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Jesús Yo soy testigo del poder de Dios Con los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Jesús Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará Yo soy testigo del poder de Dios Los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Jesús Y nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará Y nunca, 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 nunca me ha desamparado En la noche oscura, ni en el día de prueba Jesucristo nunca me desamparará Y nunca, 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 nunca me ha dejado Muy gustó, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fortaleza ¿Sí o no? Cantemos una más Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Quien murió Y hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que Él vertió ¡Ay, salud! Y hay salud Salud Sin igual salud En Jesús Quien murió ¡Ay, salud! Salud Sin igual salud En la sangre Ninguna religión Puede cambiar tu ser La sangre de Jesús Todo lo puede hacer Me perdí Ninguna religión Puede cambiar tu ser Puede cambiar tu ser La sangre de Jesús Volaremos con gozo a la tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi salvador Y esta iglesia se va de esta tierra Volaremos con gozo a la tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi salvador La última Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene en las nubes Su iglesia a levantar El que no se prepare, aquí se va a quedar Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar El que no se prepare, aquí se va a quedar Y para finalizar, y hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Y hay poder, poder, sin igual poder En la sangre, quien murió ¡Ay, qué gozo! Pues miren, qué gusto saludarles a todos Es una bendición, bienvenidos Esto es, esto es en cuarentena con Dios Estamos ya en nuestra noche veintitantos ¿Verdad? Quiero ver cuántas noches llevamos ya Veintitrés, veintitrés noches buscando a Dios Orando, creyendo que Dios tiene algo poderoso para nosotros Creyendo que podemos confiar en Él Este live va a ser breve ¿Quieres saludar? Hola Esto es Kenner Aquí también, mira, es otro Decí, adiós Instagram Adiós Instagram Adiós Facebook y YouTube Adiós Facebook y videos Y YouTube ¿Usted también? ¿No? ¿Usted no? ¿Está triste? Ok, miren, vamos a ir rápidamente Oh, no Rápidamente vamos a ir a la palabra de Dios Tengo algo por acá para todos ustedes Algo muy especial Y estoy seguro que va a ser de mucho ánimo para todos ustedes Así que, chequenlo, va a ser muy bonito Y para todos los que están aquí en Instagram Presente Escuchen Estamos hablando esta noche de por qué buscar a Dios Alguien va a decir ¿Cómo que? ¿Por qué? O sea, lo voy a buscar porque esto está crítico Lo voy a buscar porque siento que me voy a morir Lo voy a buscar porque necesito provisión Lo voy a buscar por esto Y todas esas razones son válidas, queridos amigos Está bien Sin embargo Hay que buscarle Por algunas razones que estamos a punto de leer El detalle es que Cuando acabe la pandemia ¿Qué va a pasar con tu vida espiritual? Si quedas vivo ¿Qué va a pasar con tu vida espiritual? Vamos a volver a ser los mismos patanes de antes Vamos a seguir siendo La misma gente loca de antes La gente que no respeta a Dios La gente que Que no ama a su hermano La gente que no puede perdonar La gente que vive metida en un montón de pecados Pues Resulta que No sabemos si hay un mañana ¿Verdad? Incluso si la pandemia acaba La muerte sigue vigente O sea, uno puede seguir muriendo Por un accidente de tránsito Por un vaso de agua que te lo tomaste mal Por cualquier razón O sea, esto está a la orden del día Es triste, pero es cierto Y no quiero afligirlos con esto De hecho, quise comenzar esta noche Con mucho gozo Para que ustedes lo disfruten Y para que se vayan con esperanza Aunque el mundo se está cayendo en pedazos Pero lo que más necesitamos en este momento Es meditar en el poder de Dios Meditar en su fidelidad Meditar en que somos testigos del poder de Dios Y que Él ya ha hecho milagros en nosotros Y que seguirá haciendo milagros en nosotros Así que miren esta bella porción Que tengo para todos ustedes Aquí Y dice así Buscad a Jehová Estoy leyendo Ya voy Ya voy De hecho Vamos a volver aquí Disculpen Buscad a Jehová Mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Deje el impío su camino Y el hombre iniquo Sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio en perdonar Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Como son más altos Los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Bellísima palabra La que tenemos en esta hora Y vamos a tratar de compartir Un poco con todos ustedes Algunos Algunos pensamientos a rescatar Por aquí Vamos a cambiar de canción Nos vamos a poner esta Esta linda melodía Ahí estamos ¿Por qué tenemos que buscar a Dios? Bueno, no porque estés afligido Tu búsqueda de Dios No debería depender de ti De hecho, él está buscándote Y en esta ocasión Ha enviado a una pandemia Para decirte Ven, pongámonos a cuentas Ponte las pilas Yo te quiero restaurar Te quiero perdonar Es que no hemos querido Escuchar a los evangelistas No hemos querido escuchar A nuestros padres No hemos querido escuchar A nuestros pastores Pero ahora vamos a tener Que escuchar una pandemia Que nos pone entre la espada Y la pared Y se vuelve Un siervo de Dios Y nos toca Volvernos al Señor Y decirle Bueno, yo quiero estar contigo O sea, si la muerte Me atrapa Si es tu voluntad Que yo muere en este tiempo Yo quiero estar seguro De adónde voy Y entonces la Biblia Dado, afligido Varias noches En todas las noches Hemos conectado con Él Él está aquí Él está allí en tu casa Él está allí en tu cama Donde sea que estés viendo Esta publicación Aún si estás en el baño Viendo esta publicación Ahí está el Señor Entonces Búscale Búscale Porque puede ser hallado Número dos Búscale Porque Él está cerca Algunos están pensando Que solo el diablo Él les anda respirando Aquí en la nuca ¿Sí o no? Porque como oímos Que el diablo anda Como el diablo rugiente Mirando a quien devorar Todo el mundo está Ah, me anda respirando en la nuca El diablo me persigue Persigue, ¿cómo hago? Le escucho así Respirándome cerca Tranquilos, hombre Dios también está cerca El Señor está cerca de ustedes El Señor está cerca de nosotros Él está cercano Así que búscale Porque puede ser hallado Número dos Búscale Porque está cercano Y luego Dios dice algo Deja Tu mal camino El hombre impío ¿Y quién es el impío? El que no busca el perdón El que no se arrepiente De sus pecados Y te dice Arrepiéntete Él es el impío ¿Verdad? El que no busca la piedad De Dios El que no quiere Perdón de Dios O sea, igual Les dice Dejen esa forma de ser Busquen perdón Yo los voy a perdonar Y miren esto Y el hombre inigua Sus pensamientos Esto es bien interesante Porque hay gente que dice ¿Ve? ¿Y yo por qué le voy a pedir perdón a Dios? Pues si va a seguir llenando Malos pasos ¿Y de qué le voy a pedir perdón? Si yo soy una persona buena ¿Va? Tranquilo A veces aquí está el pecado En el pensamiento Aquí hemos ofendido Aquí hemos asesinado Aquí hemos extorsionado Aquí hemos mentido Aquí hemos hecho planes Aquí hemos sido lujuriosos Aquí a veces no logramos realizar nada En el cuerpo En la materia Pero aquí está corrupto Y finalmente dice Deje el hombre Impío su camino Y el hombre inigua Sus pensamientos Y vuélvase a Jehová Esto quiere decir una cosa Ya antes has conectado con Dios Vuelvete Vuelvete Regrésate Vuelvete a Dios Vuelvete Regrésese Todos los que han estado Alejados del Señor Este es el tiempo para volver Y te dice Dios Y dice esta porción Y vuélvase a Jehová El cual tendrá de él misericordia Y el Dios nuestro El cual será amplio En perdonar Que tan grande es tu pecado Que tan amplio es el perdón Que necesitas Igual te lo va a perdonar el Señor ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué tan grande es? Ahorita te va a mostrar el Señor Que tan grande es el para perdonar Él será amplio en perdonar Y algunos están pensando No creo que me perdone a mí Y dice Vuelvase a Jehová El cual tendrá de él misericordia Tendrá misericordia de ti Y el Dios nuestro El cual será amplio en perdonar Él te va a perdonar De manera amplia Cuán grande sea tu pecado Y luego dice Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni mis caminos Vuestros caminos Dijo Jehová Como son más altos Los cielos que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Qué lindo es Dios Que te está diciendo Tengo unos pensamientos Que no logras ver Pero son altos ¿Y qué quiere decir con altos Dios? Bueno, que son buenos Que no son caminos Tirados al piso Arrastrados No Son caminos altos Son caminos grandes Cosas grandes y maravillosas El Señor tiene para ti ¿Puedes creerlo? Tienes que creerlo Ahora bien Voy a orar Me siento muy agradecido con Dios Por estar con todos ustedes acá Y bueno Vamos a orar Por todos Sé que las cosas Están terribles Yo sigo teniendo allí El video de Ecuador Donde se ha vuelto El epicentro De De toda la crisis En Latinoamérica Pero no O sea No sirve de nada Mostrarles un video completo Donde la gente La están quemando en la calle Donde Donde todo el mundo Está muerto de pánico Lo que podemos hacer Es buscar a Dios Ese es el mejor pensamiento Que podemos tener Buscar al Señor Mientras puede ser hallado Y llamarle Porque Él está cercano Y nos arrepentiremos De nuestros pecados Hoy Y de nuestros pensamientos También Y nos volveremos al Señor Los que hemos estado Alejados de Él Y Él Tendrá misericordia En nosotros Y será amplio En perdonar ¿Están listos? Vamos a orar Entonces Padre de padres Rey de reyes Señor de señores Sabio de sabios Y maestro de maestros Ante Ti nos humillamos Señor Y hoy te buscamos Te buscamos Gracias por hablarnos En esta noche Y por decirnos Que te vas a dejar encontrar Que Tú mismo Nos estás buscando Señor amado Gracias por buscarme Gracias por buscar A cada uno De los que están allí Gracias por interrumpir Sus jornadas de trabajo Señor Gracias por Despertarles en la madrugada Y hablarles al corazón Y decirles No tengas miedo Yo estoy contigo Yo te amo Yo te voy a proteger Yo no voy a permitir Que te pase nada Yo voy a guardar Tu hija No te preocupes Yo estoy con tu papá No te preocupes Yo te voy a fortalecer En el tiempo de la angustia Dios te está buscando Para hablarte Señor Gracias Gracias por esto Te ruego Señor amado Que sigas hablando A cada uno De mis amigos Y hermanos Que Tú abres poderosamente Fortaleciéndoles Trayendo fe Trayendo paz Trayendo gozo Señor Dale sabiduría En este tiempo Multiplica todo lo que tienen Padre celestial Y te ruego Señor amado Por un gran tiempo De conversión De avivamiento espiritual En cada uno De los que me escuchan Señor Todos los que han estado Alejados de Ti Los que deberían de ser Ya pastores Los que deberían de estar Haciendo el trabajo Que yo estoy haciendo En este momento Gente más capacitada Que yo Gente que ha recibido Palabra Que han pasado Institutos bíblicos Que han sido pastores Y que se han retirado El Señor les dice Vuelvete No importa que tan grande Ha sido tu pecado Yo te voy a perdonar Y te voy a transformar Ahora Ahora vas a caminar Conmigo Ahora Yo te voy a sostener Con mi mano Y no voy a dejar Que tú te sueltes Padre celestial Te ruego por todas Estas personas Que necesitan Volverse a Ti Señor Toca sus corazones Transformalos Que hay una transformación Desde el interior Pongan en ellos Un corazón nuevo Una mente nueva Señor Que sean restaurados Por completo Señor amado Y que no vuelvan Atrás jamás Te ruego Padre En el nombre De Cristo Jesús Que tú obres En las vidas De aquellos Que hoy mismo Tienen necesidad Señor De alimento Tienen necesidad De pagar Un servicio fúnebre Que en ese momento Tienen necesidad De alimentar A su familia Señor amado O que la gente Que les renta El apartamento O la casa No ha tenido misericordia De ellos Y necesitan provisión divina Hoy yo te ruego Padre que obres Obra Señor Obra en la gente Que está orando En este momento Que está clamando Te ruego Padre Que obres En las vidas De aquellas personas Que han sido abandonadas Por su esposo Y que necesitan Que su matrimonio Sea restaurado En este momento Porque el esposo Tiene los recursos Y porque está Con otra persona Te ruego Señor Que toques a ese hombre Para que se vuelva a casa Padre celestial En el nombre de Jesús Yo oro Y me uno En el clamor De todos aquellos Señor Que ya están contagiados Y que necesitan Fortaleza de Dios Que necesitan sanidad Señor Y que aunque Vengan los efectos De esta enfermedad Sobre sus vidas Señor Que la muerte No los toque Te lo ruego Padre En el nombre de Cristo Jesús Señor amado Gracias por la revelación Que nos das De que podamos buscarte Y hoy Te pedimos perdón Por nuestros pecados Perdón por lo que hemos hecho Y que ha estado mal Te ruego Señor amado Que tú limpies nuestras vidas Que nos pongas vestiduras nuevas Señor amado Y que nos reconcilies Con el Padre Nos hemos descarriado Nos hemos apartado Hemos sido corruptos Agarientos Sexualmente depravados Odiosos Vengativos Violentos Ladrones Y mentirosos Vanidosos Y orgullosos Señor Hemos sido impíos Y no nos hemos estado Arrepintiendo verdaderamente De nuestros pecados Hoy nos volvemos a ti Ten misericordia Te ruego Señor Que tú muestres Eso que Dice tu palabra Muestra tu misericordia Señor amado Y muéstranos Que eres amplio Para perdonar Perdona los pecados De cada uno de mis amigos Perdona sus pecados Señor Perdona sus pecados Perdona sus vidas Restáuralos por completo Te lo suplico En el nombre de Cristo Jesús Y que cada uno Pueda contar Que este tiempo de pandemia Le sirvió muchísimo Para volverse a ti Para acercarse a ti De todo corazón Y para no volver Atrás Jamás Gracias Señor Gracias Padre Vamos a cantar esta canción Y luego nos despedimos De acuerdo Dígale al Señor Llévame allá Donde se crea la paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús mi fiel amigo Cantemos Mi dulce caminar Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás 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 Cristo Lávanos con tu sangre Perdona nuestros pecados Restáuranos Te ruego Señor Por todos los que están viendo Este live Esta publicación Este video Están lejos de ti Tócalos Señor Para que se vuelvan a ti Lo más pronto posible Y para que sean restaurados Muéstrales tu misericordia Y muéstrales Que tan grande eres Para perdonar Los grandes pecados Que tenemos Gracias Señor Gracias Señor Amén Les invito a que Nos reunamos mañana A las 9 de la noche En Hora del Salvador Vamos a buscar al Señor En el día 24 De la cuarentena Con Dios Les animo a que vean El video de esta semana Donde estaba hablando De De como los padres Debemos tener cuidado Con la música Que nuestros hijos Escuchan Y analizamos Algunos videos De Bad Bunny Pero lo más importante Es que se mantengan Conectados con el Señor Que después de esta oración Conecten con Él Porque Él está esperando Que ustedes Retomen la llamada Por favor Repórtenme Desde donde están Viendo este live Escríbanme Haré todo lo posible Mañana Por poder revisar Sus mensajes Y conversar un poquito Con ustedes Compartan este video Eso le va a servir No a mí Sino a la gente Que está necesitada Al igual que ustedes De acuerdo Que Dios les bendiga Pase unas noches Instagram Queridos amigos De Facebook Y YouTube Pasen buenas noches También Es un gusto Estar con ustedes Que Dios les bendiga Permanezcamos conectados Dios obrará El Señor es fiel De acuerdo Pasen muy buenas noches Les amo Nos veremos mañana No se lo pierdan Hasta luego No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan